Continuamos con más información y en medio del dolor que sufre una familia reciben la noticia de una millonaria compensación. En exclusiva, Anabel Muñoz nos informa. ¿Anabel? 25 millones de dólares es el veredicto que el jurado dictaminó a favor de la familia de esta pequeña de 5 años de edad, quien increíblemente sobrevivió. Mireili es una niña alegre y con mucha energía. Es difícil imaginar que hace 3 años y medio quedó así después de ser atropellada por un conductor tomado, según esta familia. Se escucharon los gritos de mi niña, la Flavia. Los niños jugaban aquí afuera de los apartamentos en el estacionamiento cuando de repente empezó a salir una camioneta en reversa. Le pega en su frente y la tumbó y pasó por arriba de su piel de izquierda. Y volvió otra vez a brincarla y le fracturó su pierna izquierda y le fracturó su pelvis. El conductor se habría fugado del lugar de los hechos. Fue arrestado y pasó 90 días en la cárcel y al salir en libertad condicional huyó a México. Cambió totalmente mi vida. Desde él me desvelo más con ellos en la noche porque se me traumaron los otros 3 niños que miraron el accidente. El abogado Greg Owen demandó tanto al conductor como al propietario ya que consideran que él tuvo que construir un área que protegiera a los niños ya que era común que salieran a jugar. El dinero es para los gastos médicos de Mireille. Su cadera fue fracturada y tendrá que pasar por más cirugías por el resto de su vida. Muy agradecidos con el jurado, con las personas que nos están apoyando. Muy agradecida con mis abogados. Exhortan a otras familias hispanas a pedir ayuda cuando hayan sido víctimas de un crimen. No tengan miedo porque el miedo no te lleva a ningún lado. Como nos explica el abogado Owen, estas familias tienen derechos bajo las leyes sin importar el estatus migratorio. Y esta es la segunda cifra más alta en la historia del condado de Riverside. En este tipo de casos seguiremos muy al pendiente de las negociaciones. Desde el Centro de Satélites, soy Anabel Muñoz, Noticias Mundo Fox 22, La Voz de tu Ciudad.